Los rasgos de un buen negociador, el vídeo número 3, vean los otros vídeos de una serie para ayudarlos a ustedes a que copien, 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 realmente vean y copien eso, implementen estos rasgos porque estas son las cosas que te van a hacer un buen negociador, un mejor negociador, ¿no es cierto? Una de las características que nosotros vemos, que nosotros analizamos, es que el buen negociador es una persona que tiene la capacidad de trabajar para ambas partes y me escuchaste bien, sí, para ambas partes, busca el beneficio mutuo de ambas partes, busca ese compromiso, busca que ambos trabajemos, ambos ganemos, tengamos ese beneficio mutuo busca analizar, ¿no? y está siempre analizando las distintas opciones que hay para el beneficio mutuo y cómo podemos coordinar esas opciones Entonces, en el libro nuestro sale, ¿no es cierto? En mi nuevo libro sale y explico muy bien toda esta parte, ¿no es cierto? Cómo trabajar y fundamentalmente te recomiendo que veas, que te suscribas al canal de YouTube y que veas el vídeo de los 7 elementos del método de Harvard Los puntos, los 5 puntos más importantes Estos vídeos te van a ayudar a entender cuáles son estos 7 elementos y por qué hay que trabajar en lograr un beneficio mutuo, ¿no es cierto? Con un beneficio mejor y esa gente es la que más atrae Al principio en toda negociación Te recomiendo andar con una forma de trabajo cooperativo Después al último vas a pedir lo que es tuyo, obvio Pero siempre busca primero estar en una forma cooperativa El segundo punto, el segundo rasgo de algo De un buen negociador, este es algo que te lo va a dar la experiencia Escucha esto, esto es el buen juicio El buen juicio es lo que te da Y hay una persona que dijo una vez El buen juicio, le dicen ¿Cómo sos tan sabio? ¿Cómo sabes cómo tenés tan buen juicio? Y bueno, el buen juicio lo obtuví de la experiencia Amo, qué bien Y cómo tuviste esa experiencia Y de los malos juicios que tuve Esos malos juicios, esos errores, esos problemas No es para que te des por vencido Hay que seguir, hay que ser persistente Lo hemos hablado en el otro vídeo Pero el tener el buen juicio se va creando Se va formando Nos vamos transformando Por eso, nunca te olvides que todo es experiencia Y la experiencia te da una nueva forma de entender De trabajar, de ver cuál es el mejor juicio Cómo podemos seguir avanzando en eso Entonces, el buen juicio te da experiencia Y la experiencia se forma y gracias te la da los malos juicios Pero eso te va a ayudar a ser un mejor negociador Porque en cada error que cometemos Es algo que estamos aprendiendo Y tercero Un tercer rasgo de un negociador muy bueno Es la paciencia Dejar que la situación evolucione Dejarla que evolucione Entender que no podemos apurar todo Que no podemos controlar todo Que las distintas partes tienen que comprender Tenemos que llegar todos a un acuerdo Es un punto importante porque Mucha gente presiona Y apresura En un contrato Para completar la negociación Y eso perjudica Porque enseguida Las otras partes dicen ¿Qué es lo que no anda bien acá? ¿Por qué están tan apurados? ¿Por qué no confían en esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Les da miedo en eso Hay que Yo siempre digo Vamos rápido Pero nunca deprisa Vamos rápido Vamos haciendo las cosas Me contestaste Bueno ¿Qué necesitas? Tal cosa Bueno Déjame que yo lo haga Para mañana Vamos rápido No deprisa Dale, 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 dale Porque eso asusta ¿No? Y no queremos tener No nos podemos olvidar nunca Que a todo el mundo A toda la gente A todos nos gusta comprar O no A todos nos gusta comprar Pero a nadie le gusta Que le vendan A nadie le gusta Que alguien se ponga pesado Y te venga y te presione Por eso Para la paciencia El mejor remedio Para la paciencia Es prepararse Es prepararse Para ir a una negociación Entender Entender Y poner En tu preparación Poner Varias Varias formas En cuales Va a ir evolucionando Si evoluciona para acá Si evoluciona para allá Eso te va a ayudar A ser más Este Calmo Más sabio Baja la hoja de preparación Y inscribite En Incribite por favor En el canal nuestro De De YouTube Pero baja esta hoja de preparación Esta hoja de preparación Está ayudando A miles Y miles Y miles De ejecutivos A mejorar El resultado Una Te preparas con esto Y podés obtener Que vas a ganar Mil Podés obtener Tres mil Cuatro mil Este En dólares En lo que sea Tenés que estudiar Tenés que prepararte Eso Da Los mejores resultados Y Fundamentalmente Si sos una persona Que tiene esa capacidad De Buscar Nosotros Como estamos hablando Buscar El beneficio Mutuo Con un buen juicio Como un beneficio Mutuo Un buen juicio Y a donde Utilizamos ese juicio Una de las grandes De las grandes Cosas Para Para obtener Un buen Este Algo que sea Mutuo Es tener un buen juicio Y En Harvard Dicen Que sea Este Legítimo Si yo digo Algo Que Que es una opción Que puede ser una opción Y Esa opción No es legítima Este Y cuesta Por eso Recomiendo que vean El video Donde yo explico bien La parte de legitimidad Y como Las opciones que vamos poniendo En la mesa Tienen que ser legítimas Eso te va a ayudar A ser un mejor Negociador Porque si sos un negociador Que trae Opciones Que no son legítimas Que no Realmente Que no caminan Que no Que no estar ayudando A ninguna de las partes O que Es muy obvio Que te ayuden A vos únicamente Vas a perder Credibilidad En la mesa Y eso es lo último Que querés Lograr La credibilidad En la mesa Es importante Lo que no es importante Y no es fundamental Es que Ellos confíen en vos Porque hay formas De que si no confíen En vos Bueno Yo me comprometo Esto y estas son Las consecuencias Y yo no lo Lo cumplo Ah bueno Bárbaro No me hace falta Confiar Pero yo sé Que él tiene consecuencias Eso Genera que Él vaya a estar Comprometido Con el proyecto Por eso Pablo Linsuay Del Instituto de Negociación No te olvides De bajar esta hoja Muy importante Para el progreso Tuyo En tu carrera Como líder Baja la hoja Suscribite Al canal De YouTube Porque tenés Una lista De distintos Programas De distintos Videos De distintos temas Como la inteligencia Emocional Como los casos Reales Como cómo negociar Con gente difícil Cómo negociar Con narcisistas Y por último Quiero escuchar Tu opinión ¿Cuáles son Tus comentarios? Explícame Qué es lo que más Te gustó De este video Me encantaría Escuchar Y ojalá Algún día Nos podamos Conocer Cara a cara Pablo Linsuay Del Instituto de Negociación Quiero ver Tu mensaje Y no te olvides De bajar Esto Porque te va a ayudar A crecer Un fuerte abrazo Gracias Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!